Con sentimiento Hemos venido a darte un fuerte abrazo Porque hemos salido de tus cumpleaños Hemos venido a darte un fuerte abrazo Porque hemos salido de tus cumpleaños Que Dios te conceda mil años de vida Y los que te quieren te canten canciones Que Dios te conceda mil años de vida Y los que te quieren te canten canciones Ni la pureza del río ni el calor de una rosa Podrán igualarse a nuestro cariño Ni la pureza del río ni el calor de una rosa Podrán igualarse a nuestro cariño Que Dios te conceda mil años de vida Y los que te quieren te canten canciones Que Dios te conceda mil años de vida Y los que te quieren te canten canciones ¡A la la la, que frío hace! ¡A la la, que frío hace! En la puerta de tu casa En la puerta de tu casa Anda pues, abre tu puerta Anda pues, abre tu puerta Aunque sea la media puerta Aunque sea la media puerta ¡Sombra, muerte y tu sabidur! Gracias por ver el video.